Continuamos en 8 Magazine. Ya saben que frecuentemente, prácticamente todas las semanas, tenemos una cita con la Universidad Isabel I. Y en las últimas semanas nos estamos interesando por algunas investigaciones que se están desarrollando en el marco de la Universidad que luego tienen un efecto directo sobre nuestras vidas. Eso es lo más interesante de las investigaciones y de la labor académica que después tiene una implementación en nuestra vida. En esta ocasión, muy particularmente, vamos a hablar del etiquetado de los alimentos. A raíz de una investigación, como les digo, que se desarrolla en el marco de la Universidad Isabel I. Y en esta conversación vamos a conocer no sólo si el etiquetado es correcto o no, sino si sabemos interpretarlo, si se adapta a lo que exige la ley. Y todo esto en un entorno online. La investigación se llama etiquetado nutricional en la comercialización online. Y de estas cuestiones vamos a hablar con los dos invitados que me acompañan esta noche. Benito Pérez, es el director del grado ODEA de la Universidad Isabel I. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Y Francisco de la Torre, es el secretario general de este grado. Buenas noches, Francisco. Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, vosotros estáis trabajando intensamente en esta investigación. Vamos a intentar traducírsela, os parece, a nuestros espectadores. Porque al final, aunque esta es una investigación académica, tiene, como decía al principio, un efecto directo en las personas que nos están viendo y que a lo mejor se sienten un poco ajenas. Benito, ¿me equivoco? Sí, no, no. Evidentemente, como cualquier investigación en el ámbito académico, intentamos dar respuestas a las preguntas que necesitan una respuesta. Y la verdad que a propósito de este tema del etiquetado nutricional, pues hay muchísimas preguntas y muchas respuestas a dar. Entonces, bueno, por eso hemos acometido este estudio que intenta ser multidisciplinar, porque tenemos compañeros juristas como Francisco, economistas y expertos en el comportamiento del consumidor, como el director del proyecto, que no está aquí presente, Cayetano Medina y yo mismo. O tenemos también nutricionistas, compañeros nutricionistas, de nuestro grado en nutrición y dietética, que intentan, intentamos entre todos, pues dar respuestas a las múltiples preguntas que nos hemos planteado en la investigación. Francisco, sí, en ese sentido. Y centrando un poco el tema de la investigación, para que nuestros espectadores tengan una idea clara de qué trata, qué perseguís con esta investigación. Pues, primeramente, por situarlo, efectivamente, en la Universidad de Saber Primera somos conscientes de este reto, que es afrontar una investigación, que es un compromiso de todos los investigadores y, por tanto, de los universitarios, pero al mismo tiempo un compromiso social, es decir, acotar un tema de interés, de relevancia. Hoy mismo, en el noticiario del mediodía, se han hecho eco de que la ministra del ramo correspondiente quiere tomar medidas para evitar esa tirada de basura masiva que hay de producto alimentario, lo cual, además de antieconómico, antisocial, es casi vergonzante que se maneje esa cifra alarmante. Eso demuestra que hay una patología que hay que diagnosticar y tomar medidas para remediar. Entonces, un compromiso de la Universidad, en este caso desde la Universidad de Saber Primera hemos sido muy conscientes de que acotar un tema de relevancia jurídica, de relevancia económica, que tiene causas sociológicas o incluso psicológicas, que habrá que medir incluso cómo se mueven los mercados, para seguirle la pista a novedades, en mi caso, jurídicas, que tengo el compromiso de perseguirlas en su innovación. Recientemente, un Real Decreto Ley 5.2020, donde ha querido intervenir en la justicia de la cadena de contratación alimentaria, para que nunca haya ventas a pérdidas, en garantía de los productores, en garantía de la justicia de esa contratación. Luego hay que conocer también, y ahí centrando el tema está la problemática del etiquetado, hay que conocer bien que hay una deficiencia en el conocimiento de la población y en la información que se suministra. Toda información burocratizada, estandarizada, tecnificada, compleja, confusa, es nula, lo dice el Tribunal Supremo repetidamente. Entonces, ¿por qué un precepto no tan innovador como este Real Decreto Ley que acabo de citar, sino un artículo 1.288 del Código Civil? Perdón por la cita, pero es que, siendo decimonónico, decía que la letra pequeña perjudique siempre al que la impone. Entonces, sin embargo, en el contenido nutricional nos damos cuenta que, además de confuso, complejo, contradictorio a veces incluso en la fecha de consumo recomendado o de caducidad efectiva... Hay mucha gente que no diferencia esos conceptos, pero cuando te refieres a la letra pequeña, nos referimos literalmente a la letra pequeña, al tamaño de la letra que impide que los consumidores conozcamos con claridad el contenido de una etiqueta nutricional. En esta investigación estáis haciendo un diagnóstico de cuál es la situación en el etiquetado y después también las respuestas que desde el punto de vista jurídico hay que dar a esas deficiencias, porque estáis denotando deficiencias. Sí, sí, la verdad que, bueno, en primer lugar, en toda investigación, lo primero es hacer cuál es el estado de la cuestión. Estamos haciendo una revisión bibliográfica y una revisión de cuáles son, bueno, pues cómo son las etiquetas de los productos y cuál es la propuesta de etiquetado. En otros países, Gran Bretaña fue muy polémico en su día porque implantó, cuando estaban dentro de la Comunidad Económica Europea, un sistema de etiquetado propio basado en los colores del semáforo y que, bueno, pues hubo una parte importante del lobby alimentario que luchó para que no se implantase en toda la Comunidad Económica Europea, como así fue, y ahora, bueno, pues el sistema NutriScore, que parte en Francia y que es el que estamos investigando en nuestro estudio, pues queremos saber primero si el consumidor, cómo lo percibe, ¿no? Y para eso, pues hemos hecho Focus Group, hemos hecho también encuestas y hemos presentado diferentes productos con etiquetado, sin el etiquetado, con reclamos, ¿eh? Es muy habitual y yo creo que cualquiera de los que nos están viendo en estos momentos, pues habrá visto en los productos esos reclamos, ¿no? Que pone bajo en grasa, sin gluten, sin azúcar, con vitamina A, ¿eh? O sin azúcares añadidos. Sin azúcares añadidos. Sin aceite de palma, últimamente. Sin aceite de palma. Esos reclamos, esos reclamos que tienen además una presencia en el etiquetado generalmente notable, pues sí que son fácilmente asociados, ¿no?, por el consumidor y sí que son percibidos de manera potente. Sin embargo, otros aspectos, tal y como hemos concluido en estas primeras fases de la investigación, en la que hemos hecho Focus Group y una encuesta presentando diferentes productos con etiqueta, sin etiqueta, con reclamos, sin reclamos, para ver cuál era el efecto asociado también. Y hemos concluido en esta primera fase que los consumidores no entienden las etiquetas, generalmente las actuales. Sí que entienden mejor la etiqueta Nutri-Score, sí que la entienden, pero sobre todo tienen un efecto de desincentivar la compra y desincentivar el concepto de salubridad percibida cuando es negativa. Cuando es positiva no aumenta la venta. Y lo que más fuerza tiene al final es los reclamos publicitarios, la verdad. Es que desde el punto de vista jurídico estamos más desprotegidos por el desconocimiento que tenemos los consumidores de cómo debería ser la etiqueta o porque las etiquetas no se realizan como deben, porque no cumplen la normativa. Esa es una conclusión, y lo veo muy aceptado plantearlo, es una conclusión anticipada donde vamos a trabajar para hacer la definitiva. Pero parece que vislumbra que no se trata tanto de tener un nuevo derecho, que sí es verdad que están haciendo un derecho agroalimentario que se está consolidando, que plantea conceptos jurídicos nuevos de trazabilidad, principios generales del derecho nuevo, seguridad alimentaria. Y desde luego batería de medidas, ahora mismo Nutri-Score parece que ya viene de camino. Ya lo ha anunciado también el ministro que será una medida normativa que pronto tendrá en el BOE su reflejo. La cuestión está en que ciertamente esas medidas innovadoras, de derecho positivo que vengan, de poner un mayor gravamen a los productos menos nutricionales o menos ricos nutricionalmente, o más, si se permite la expresión, más comida basura, grabar esos productos e incentivar y ayudar a la comercialización de otros productos más sanos. Eso puede ser muy interesante, pero que no es tanto crear un nuevo derecho, sino aplicar el derecho que tenemos. El artículo 18 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios habla del etiquetado, que tiene que tener muy claro el origen del producto, que tiene que tener muy claro la duración del producto. ¿Por qué andamos entonces aplicando distintas fechas que al final y a la postre lo que tienen es como consecuencia ese arrojo a la basura de productos que todavía podrían tener un aprovechamiento extraordinario? Bueno, pues está claro que es que jugamos con distintas normas, ley de marcas, ley de publicidad, ley de etiquetado, ley de consumo, ley de bien. Pues a lo mejor se trata de que el derecho se aplique con eficacia, con rotundidad en los extremos que ya están regulados. Algunas veces nos preocupa que la seguridad alimentaria afecta mucho a un producto, a un tomate de Almería, pero no a uno traído de Marruecos. A lo mejor está en que se ha relajado algún control de fronteras en esa importación, pero el derecho está, tendremos que aplicarlo. O sea que yo creo que es un problema no tanto de crear burbujas o una panreglamentación de todo, sino el derecho que tenemos a aplicarlo. Vamos a hablar, estoy segura, en más ocasiones de este tema, porque nos interesa mucho como consumidores desde el punto de vista de la actualidad y porque como esta es una investigación que ni mucho menos ha concluido, tenemos muchas ganas de conocer las conclusiones finales, así que me temo, Benito Francisco, que vais a tener que volver cuando cambie la normativa y cuando termineis la investigación. A eso venimos, a rendir cuenta de la sociedad. Yo creo que eso desde luego es nuestro compromiso. Estupendo, pues os esperamos pronto cuando se den esas dos circunstancias. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Y a ustedes también quiero darles las gracias por habernos acompañado porque llegamos al final de nuestro 8 más 100 de hoy, aunque volveremos a encontrarnos mañana, como siempre. Y como es habitual los jueves, hablaremos de historias de la Burgat y les traeremos detallada la previsión meteorológica. Tendremos tertulia, por supuesto, con demás cuestiones en las que estamos trabajando. Gracias por su compañía. Hasta mañana.